Estamos llevando a cabo, si señor, vamos a bailar una gaita, una gaita sabrosa Tema dedicado para mi canal Fabián, todos los chúper amigos, Casitas Arenal Hoy aquí iniciamos el pinche guillo de la calle, hoy para mi marido el Pinocho, producciones Pinocho Dicen, mira que bonita gaita, es de Jonathan Rodríguez, Edwin Delgado Mira que bonito, Ángela González, toda la banda de Ciudad Mesa, ahí Hoy aquí iniciamos, hoy mi canal de sonido El Padrote, Apro Sound Sound Clave de Oro, Sabor y Fantasía, Fantasía y Sabor, ahí Mira que bonito, hoy para mi canal el Buda, sus princesitas de la salsa, toda la gente de KTP Hoy producciones Pinocho, ahí Mira que bonito Hoy aquí iniciamos, si señor, ese Buda y sus princesitas, toda la gente de salsa y amistad Esta noche para mi canal el Willy, y el Gordo, el Bebote Una gaita sabrosa Desde la Z, sonido estelar, del chillo de la calle Ese famosísimo Fabián, todos los chúper amigos, Casitas Arenal, ahí No me muero, esta gaita 07 Si yo no bailo, no me muero, esta gaita 07 Dilo tú No le saques Allá Ese güerito Daniel González Rosy López Ya entra a las 5 de la mañana, Rosy López Allá Dale bonito, papá Mira que besamos Una gaita 07 Ahí Hoy nos acompaña la gente de Ecatepec Juanle Luna Jonathan Rodríguez Para Rosy López Acá Mira que bonito Hoy estamos iniciando, si señor Marte sabroso Allá Toda la banda del grupo Samare Ahí Hoy aquí iniciamos En los estudios de Son Clave de Oro Ajá Esta noche para la gente De República Sonidera TV Toda la gente de San Juanico Noé Y su disco móvil se harará Para Jorjito González Junior Son Clave de Oro De parte de Rosy López Ahí Dale Toda la dinastía rumbera Siempre con el pinche guillo de la calle Es la organización cubanos Santa Clara Dale Estelar 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 Una gaita 007 Ahí Esta dinastía rumbera Hoy producción es Pinocho Dale Pinocho Mira que sabroso Hoy nos acompañan la banda sin hígado San José Aculco Y Tapalapa El Chaparín Y el famosísimo Miki Ahí Hoy para mi hijao Fantasía y sabor Hoy nos acompañan mi esposa Mizuki El Tri Este Pepe El Rarotonga Toda la gente de la López Mateos Allá Rómelos Erika de Jesús en la plana Dame monitor papi Hoy para Brenda Caramelo Hasta Tlaxcala Ahí Desde la Z Sonido estelar De guillo de la calle Hoy nos acompañan mi canal de sonido Sonido Super Havana Hoy para la hermosa dama de la salsa Mireia González Dale papá Hoy de parte de Rosy López La hermosa dama de la salsa Mireia González Hoy para mi canal Sonido Ramírez El Frijolechón Se va Hoy para mi canal El Conga del Arenal Ahí Esta noche para El Comino El Padre Guicho Toda la gran familia de San Juan de Aragón Siempre con el guillo de la calle Se va Se va Es la Organización Terrícolas Toda la banda padrota de San Juanico Ahí Dale padrote Toda la banda de San Juanico Hablando de San Juanico Quiero saludar a la gente de HN Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV No olvides suscribirte y activar las notificaciones de México y suscríbete a la comunidad de San Juanico